Vamos a hacerlos así, mirá. Vamos a agarrar. Vamos a colocar. Estas bombas son ricas y el cacao que usás es rico. Te lo digo así. Vale la pena para hacer este postre comprar un buen cacao amargo. ¿Le parece, Chinito? Cacao amargo es lo que utilizamos. El cacao sale de la semilla del cacao. Claro. Es el chocolate, es la parte más cara que sería la manteca de cacao, la grasa que tiene esa semilla. Y después del resto, lo que queda después de extraerle toda la grasa y demás, sale este polvo. Muy bien. Que es el cacao. Esto se puede usar, yo te lo voy a decir así. Ariel, la verdad que no voy a comprar ningún cacao de ese amargo porque no tengo y tengo el de la merienda de los pibes. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo podés hacer. ¿Sí? Si vos me decís va a ser más rico, y bueno, más rico es con la receta que te doy con cacao amargo. Si tenés que usar el de los pibes, el cacao que se usa para hacer la leche y demás, ningún problema, lo podés usar también. Viste acá, por esto, para que estas croquetas sean ricas, tiene que quedar demasiado lisa la mezcla. ¿Ves que ahí quedó qué? Esto, por eso tamizo el cacao, porque el cacao se humedece y hace esas pelotitas que después quedarían en la croqueta y le sacarían la grasa. La mezcla tiene que quedar súper lisa. Para eso tamizamos cacao, harina y ¿qué más? Polvito de hornear lo ponemos acá. Ahí está. No tenés polvo de hornear, usás harina leudante, también sirve, va. Funciona. Vamos. Bueno, ¿cómo se hace? Hay un detalle. Yo los detalles que te doy es para que la receta sea realmente rica, que realmente digas, che, qué bueno que está esto. Viste que siempre queda, ¿no? Fíjate. ¿Ves que ahí hay unas bolitas? Sí, sí. ¿Se llegan a ver? Bueno. Sí. Afuera. Una vez que tenemos esto, vamos a colocar entonces cacao, harina y polvo de hornear recién tamizados en un bowl. Sí. Si vos fundís la manteca, ¿se acuerdan cuando funden manteca? Sí. Se separa una parte de la manteca. Esto es manteca, mirá, mostrala desde acá. ¿Ven que arriba hay como algo blanco y en el fondo también? Sí. Bien. Esos son los derivados de la leche y agua que tiene la manteca. Depende de la calidad de manteca que compres, tiene más agua o menos agua. Cuando la gente es muy trucha, te quiere vender al peso agua. Siempre, en todo, te quieren vender agua, porque es barata. Entonces, en todo, vos según la marca que compres, vas a tener más agua o menos agua. Eso que flota es el agua, porque ustedes, perdón, lo que flota son derivados de la leche, porque la manteca sale de la vaca, de la leche de la vaca, digamos así. Y en el fondo hay agua. Sí. El aceite, la grasa es más liviana que el agua, por eso flota. La idea es que hoy, para hacer estas bolas, yo tengo que, con una cuchara, sacar las partecitas que se endurecen acá arriba. ¿Ves esto? ¿Sí? O si está caliente, es forma de espuma, sacás con una cuchara y nada más recuperás la parte amarilla, que es la materia grasa. Se llama manteca clarificada. Es con lo que cocinan en la India, tostándola un poquito. Está espectacular, es muy, pero muy rico. Manteca clarificada, cacao, harina polvo de hornear. Vamos a incorporarle acá. Ahí. ¡Uy! Bien. Vamos a incorporar los huevos. ¿Vieron la manteca? Sí. Hoy voy a hacer lo siguiente. La manteca la puedo agregar acá, y esto te quería mostrar, pero también, si quisieras, la puedo poner con el chocolate. Claro. ¿Estamos? Sí. No hay problema. Bien. Esta manteca, entonces, se podría poner con el chocolate, sin problema. Acá la agregamos fundida. Vamos a ir logrando una mezcla. Esta mezcla, entonces, sí, le voy a ir agregando leche. La leche está fría. Todo acá está frío. El chocolate está fundido. Lo fundí a baño maría o en el microondas. ¿Sí? Ahí va. Acordate que podría haber colocado la manteca junto con el chocolate sin problema también. Esa es el azúcar. Ahí va. Quiero lograr una pasta. Vieron, voy agregando el líquido de a poquito y logrando una pasta para desarmar los grumos. En esta textura yo mezclo. Y no me quedan grumos de harina sin incorporar ni nada. Azúcar. Se fue el doctor Cormillón. Sí. Por eso le digo. Azúcar. Sí. Ahí. Lo hacemos así. Esta es la mezcla. La puedo hacer en una batidora. Sí, podéis. Pero ni vale la pena, mirá. Es un cachito. Ahí. Cacao amargo. Cacao amargo. Azúcar. Harina. Polvo de hornear. Manteca clarificada. Huevos. Ya están acá. Y ahora mirá. Chocolate fundido. Chocolate fundido. Ahí es. Se viene tambor, tambor. Ay, salud. También. Y Celia también. Bueno, tambor, tambor y Celia. Para Celia. No. Bueno, como, me acuerdo cuando vivía en Florida una vez, salgo a la puerta de mi casa y estaba esta señora. Celia Cruz. De verdad. Cantando. ¿Eh? Cantando. ¿En la calle? Lujo. Enfrente a mi casa había una quinta. Sí. ¿La contrataron? Y la salí, no sé, que parece que sí, pero estaba Celia Cruz cantando en serio. ¿Qué era Celia Cruz? Lujo, lo haría. Le mando un saludo a la gente de Florida. El recuerdo. Imborrable. La gente sabía, yo lo que pasó todos en la puerta de mi casa, agarrado y de enfrente estaba Celia Cruz cantando. Es que es divertido. No, claro. ¿Eh? Faseció hace cuántos años ya. Ya se va. Escúchame, ¿quién vivía en esa casa? En esa casa yo. No, enfrente. No, enfrente era la casa, se llama la quinta de Trabuco. Lo cuento bien, se hacían espectáculos al aire libre, pero era una quinta chiquita. Y uno nunca esperaría que de repente aparezca Celia Cruz. Claro, me muero. Azúcar. Entonces, escucha a vos. Claro. No era una travesti vestida de Celia Cruz. No, no, era Celia Cruz, la posta, venida de Cuba o de Estados Unidos, no sé de dónde había llegado, pero... Era un día localista que la interpretan. Ah, la imitan, sí, 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 sí. Como Amoria. No, no, pero esto era la posta Celia Cruz. Chicos, esto hay que dejarlo descansar. Bueno, que duerma. La podés hacer de un día para otro o dejarla dos horitas en la heladera. Entonces, miren esto. Así queda una vez que está fría. La misma mezcla que te mostré, mirá. ¿La ven acá? Sí. Agarran el aceite. Vamos a... Hola. Ni idea. A ver. ¿Saben el que hoy? Estoy triste, estoy mal. ¿Por qué? No, fiesta. ¿Por qué no vino Toni a saludar hoy? Ya va a pasar el tiempo. Solo quería la fiesta. Hoy a la noche hacemos fiesta. Todos están invitados en Libertador, en el departamento de Diego Toni. ¿En serio? ¿A qué hora? ¿Entramos todos? Y tipo 8 lleguen, ¿eh? Bien. A las 8 vamos a estar ahí. Yo voy más antes. Todo así, como le gusta a Toni. Entangado todo. Vamos. Mirá. Ay, no tenía ese dato. ¿Qué dice? Eh, eso muchacho. Que es generoso. Que le gusta la fiesta. Bueno, miren. Vamos, vamos. En 600 programas vuelve a venir Toni, ¿eh? Gracias, Toni. Muy bien. Un beso a Dios, Toni. Che, que le agradezco siempre porque, digamos, está totalmente loco porque yo estoy acá. Muy bien. Ahí está. 150 grados la temperatura. ¿Cómo está eso, querido? Vamos. Miren, ¿eh? Acordate que hoy están los chicos de Tambó, Tambó. Sí. No, no, no. ¿Eh? Con todo acá. Esta les doy esta formita. Exacto. Sin problema. Fijate cómo van avanzando, cómo van flotando. Al principio se hunden y rápidamente, ¡flop! Arriba. Sí. Andá, 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 andá. Ahí. Estos son más burbuja. Estos que yo hago así, los pongo lisitos y los golpeo, se estira un poquito. Antes hice lo que le decimos quenel. La que en él es la que agarro y entonces le doy esta forma. Entonces lo vuelco ahí. Ahí está. ¿Tenemos una? ¿Cómo ves esta? Miren, cuando vos ves que por afuera ya la puedo tocar y no me mancho, está lista. Fijate. ¿Ves? ¿Se ve? Ah, mirá. ¿Sí? La sacamos. Mirá, me voy a quemar, pero... ¡Oh! ¿Se ve? Calentita. Ay, por favor. De todas maneras, el interior tiene que estar caliente, porque si no está caliente va a tener gusto a harina. Claro. ¿Qué pasa si las dejo cinco minutos? Hago bizcochuelos. Ah, se termina de cocinar. Se cocina del todo, llega el calor adentro y chau. Claro. Bueno, una idea es simplemente un par de ideas. Sácame esa, chinito. Puedo agarrar, poner dos bolitas. Ice cream. Ahí está. Como postre. Claro, puede ser un postre. Mirá, hay dos opciones. Tráeme otro platito, Huito, cuando puedas. Ahí está. Este es un postre, Hugo, que también le puede llevar a su suegri. Muy bien. Porque ayer, ¿se acuerdan que hicimos un rico estofado con las tortuguitas? Sí. ¿Saben dónde terminó? ¿Dónde? Todo lo que quedó acá. ¿Dónde? Hugo le dijo a los chicos, no, hoy no hay, porque se pasó en lo de la suegra. Ay, qué chupamedia. Se lo llevó a la suegrita, que le mando un beso a la suegra de Hugo. Esto puede combinar muy bien con unas frutillas, si en cualquier momento del año tenga frutillas en la verdulería o no, siempre igual vos tenés frutillas porque las compras en el super, en el almacén. Las bahías las pueden procesar y haces una salsita de frutillas directamente, ¿sí? Entonces, este sería el postre. Chicos, las bombas de chocolate las hizo Ariel Rodríguez Palano. Sí, ahí voy a presentar porque les voy a dar las opciones. Ah, qué bueno. Ah, claro, voy a poner en la mesa. Ahí termino de presentar el plato. Con limón, vosotros le íbamos a cambiar de la foto. Esta va a ser las de tradicionales y estas van a ser las de que hacemos un postre. Helado de chocolate, un poquito de crema, una mentita para disfrutar y entonces sí decimos bombas de chocolate para disfrutar en familia. ¡Bravo, Ariel! Postre, bombas, ahí está. Ni más bombas. Entonces, estas son las bombas.